Casi amigos, casi amantes, casi nada Fueron mis acompañantes de alborada Que tal vez por caminar siempre deprisa Permití que se robaran mi sonrisa Casi amigos, casi amantes, casi nada Pajarillos arrogantes de parvada Que quizá por el calor de primavera Cada noche vio volaba con cualquiera Pero quién iba a saber El precio exorbitante De amar a una mujer Pero quién iba a pensar Que el buen amante Siempre se tarda en llegar Pero quién iba a pensar El precio exorbitante De amar a una mujer Pero quién iba a pensar Que el buen amante Siempre se tarda en llegar Casi amigos, casi amantes, casi nada Incontables visitantes de mi almohada No preguntes Eso es página cerrada Y sus caras Son materia ya olvidada Sé mi amiga Sé mi amante Hoy que estás De mi enamorada Incontables visitantes De mi almohada Y sus caras Y sus caras Son materia ya olvidada La, 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 la Amén